hola bienvenidos a otro tutorial de maca con webnash en esta ocasión vamos a montar una tarjeta madre en un gabinete como les decía en el vídeo pasado mucha gente cree que esto es el cpu no sé por qué se metieron en la cabeza que es un cpu en realidad no esto es se llama gabinete el cpu va atrás abajo de el disipador de calor y va conectado directamente a la tarjeta madre esta es la tarjeta madre este es un gpu graphic process unit unidad de procesamiento gráfico yo le adapté un abanico porque el que tenía se echó a perder porque aquí donde vivo hace mucho calor este es otro otra gpu otra unidad de procesamiento gráfico también le hace otro abanico estos son de un giga nada más si son si manejan direct x 11 por ahora es suficiente después voy a comprar tengo otras unidades de procesamiento gráfico más poderosas tarjetas gráficas se les dice comúnmente y como lo voy a mostrar aquí aquí abajo está el procesador el gpu como les comentaba el cpu unidad de procesamiento de cómputo que es el que computa ahora vamos a montar esta tarjeta madre a la cual ya se le dio mantenimiento ya se le cambió una pieza que se quebró por el calor de los famosos procesadores gráficos fx de amd y ya en la en el gabinete ya vienes ya ya puse de estas piezas miren ahí se ve para ponerla eso se pone para poner ahí arriba la tarjeta madre primero va una placa esta se monta en el gabinete y que concuerde con que concuerde con la tarjeta madre así 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 tiene que ir entonces vamos a ponerlo aquí va fácil y rápido y ahora vamos a poner la tarjeta madre que vaya con los tornillos con las bases donde se ponen los tornillos que van en el gabinete verdad es importante quitarse la estática con con fierros tocar fierros antes que te quitan la estática para que liberar estática de las manos porque las manos tienen energía hay quienes usan una pulsera anti estática yo no la uso porque sé que está además de cierta manera no uso anillos no uso fierros no traigo nada que cause estática en mi cuerpo no tengo el pelo largo no ando barbón entonces de esa manera no produzco estática no ando rozando mi cuerpo con algo verdad entonces cuando tocas un fierro sin albur palabras limpia se libera la estática y ya no tienes energía en tus manos este somos energía de cierta manera pero la liberamos también y por eso es seguro tengo años haciendo esto nunca ha pasado nada con eso entonces les aseguro que es algo normal cotidiano hacerlo de esa manera les aseguro que cuando consiga una pulsera anti estática las voy a las voy a usar solamente que para ser honesto no he conseguido una aquí donde se supone que venden eso no no hay y apenas me ando animando a hacer compras por internet a ver son 1 2 3 4 5 6 6 tornillos 3 4 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 9 9 10 11 11 11 12 12 11 12 11 14 14 15 15 15 ram cómo funciona esto el procesador básicamente agarra información del disco duro la sube a la memoria ram y las las sostiene en la memoria ram por eso es importante tener mucha memoria ram siempre verdad y la y la usa lo que se está usando en el momento se queda en la memoria ram y el procesador la está usando y eso acelera el funcionamiento lo que no se está usando por ejemplo el disco duro digamos que tenemos guardado una película está guardado una película y esa película mientras no la abramos y la subamos a la memoria ram no se va a usar entonces así es como se usa por ejemplo en un juego en un juego el procesador agarra del disco duro el juego la parte que se va a usar en ese momento lo sube la memoria ram y con ayuda de la tarjeta gráfica que en este caso es una de 33006 móvil en chino es una gigabyte gb r 545 1 gi revisión 201 ya esta ruquita ya 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 fue esta tarjeta gráfica hace mucho solamente que en lo que compre una tarjeta gráfica nueva voy a estar usando esa me voy a pasar un truquito pero que el borrador que tengo guardado aquí siempre siga aquí borrador que se desaparece bien qué es lo que voy a hacer con este borrador con este borrador voy a limpiar esta parte de la placa de la tarjeta gráfica y le voy a quitar la mugre pueden ver ahí la mugre cita de lo que he quitado anteriormente esto son aleaciones de metal de metal verdad le limpio y después con una brochita es importante que las brochas no sean de pelo que sean blancas así como estas blancas limpiamos la suciedad y listo y luego esta tarjeta gráfica se monta en la tarjeta madre bueno 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 y y y y y Gracias por ver el video.